¿Qué es el TASIA? Yo, si te doy que pagar la matricula. Hostia, pero ya está acá. ¿Qué es el TASIA? 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 ¿Qué era? ¿Yo que tenía ciento y algo? ¿Uno? Sí, me ha llegado a dos cuantos. ¿Qué es el TASIA? ¿Qué es el TASIA? ¿A la hora? No. No, pero como... No, esta noche se lo comunico a mi madre. Yo voy a sentir esta tarde, eh. Que la hubo más tarde. Vas a tener una emoción.